Bueno, ¿cómo les va amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer en el día de hoy unos tagliatelle con salsa fileto, traducido, unos tallarines con salsa o con tuco, como habitualmente cocinaba en casa. Vamos a poner harina, vamos a hacer una corona, ¿sí? Y vamos a utilizar, en este caso es una masa medio comodín, porque se podría utilizar tranquilamente para pasta rellena también. Que lo que hacemos es, cada 100 gramos de harina, un huevo, ¿sí? Vamos a agregar sal, no mucha, porque después vamos a salar también el agua, el agua cuando entre en la masa va a salar la preparación. Yo en este caso voy a agregar un poquito de ajo en polvo, ¿sí? Podría ser ajo fresco también, picadito, porque a mí me gusta como queda. No es necesario si no quieren agregar, pero bueno, yo sí se lo voy a agregar, pues me gusta. Y, por último, un poquitito de aceite, puede ser aceite común, aceite de oliva, un chorrito, que le va a ayudar también a dar elasticidad a la masa y también la va a hidratar. Entonces, empezamos a, del centro, hacia afuera. Amasamos, amasamos y amasamos. La idea es que quede bien elástica la masa, ¿sí? No escatimen el amasado, unos 20 minutos, saquen un poquito de músculo, no es mi caso, pero bueno. Y hasta cuando va a estar lista la masa, van a cortar al centro así, y se van a fijar. Cuando se vea bastante lisa en el centro, y no con estos agujeritos, estos globitos, es cuando ya está lista la masa. Así que acá nos está faltando un poco más, ¿sí? Le damos un poquito más de amasado. Perfecto. Vamos entonces con nuestra masa. Perfecto. Esta la guardamos. Y dejamos que descanse. Bien, tenemos entonces harina, una pesada, y pasamos a estirar. ¿Ven? Muy sencillo, no cuesta absolutamente nada, porque la masa está ahí tendida. Si tienen una maquinita para estirar, ideal. Vamos entonces. Abundante harina, ¿sí? Acá, arriba de la masa. Vamos a, acá voy a sacar unos incidentes, que después los voy a estirar, obviamente, los voy a volver a estirar. Y los utilizo de vuelta, pero para poder trabajar más fácil y sencillo. Me voy a marcar un centro, ¿sí? Ahí. Es la masa. Y vamos a doblar. Una ahí. Una acá. Un poquito más de harina. Lo mismo de vuelta. Y ahora, directamente, pasamos al corte, ¿sí? La idea es que sean más o menos de un centímetro, o menos de un centímetro de espesor, ¿sí? Pongo el cuchillo por debajo, levanto, y tenemos nuestra pasta lista. Ideal que la horiemos un poquito, ¿sí? Que quede en un costradito, con un poco de harina. Si lo pueden colgar en un tender, mejor. No es de ropa, ¿no? Que sea para la pasta. Y las dejan de esta manera, horiándose, ¿sí? Para que sequen un poquitito, y después cuando vayan al agua, chupen bien el agua de cocción, y así queden mejor en la cocción. ¿Estamos? Tengo agua preparada, vamos con la salsa, y ya después preparamos la receta del día de hoy, que eran los tagletele con salsa filet. ¡Mmm, cari...